El Hotel Club Can Jordi El Hotel Club Can Jordi El Hotel Club Can Jordi Y se puede llegar en coche a la ciudad de Ibiza y a su aeropuerto en 30 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.